El GAT Municipal, presidido por el Dr. Dayton Alcibar, alcalde del Cantón Chone, en coordinación con el Área de Obras Públicas, continúan trabajando en diferentes sectores de la ciudad, realizando mejoramientos de calles, colocación de piedra base, muros de gaviones. Beneficia a toda la ciudad, porque como ustedes saben, cuando el río crece, ingresa sus aguas por estos sectores bajos y esto nos trae problemas en toda la ciudad. En un tramo considerable de la avenida Marcos Araidueñas, se trabaja en el asfaltado. En Bellavista Baja, se están colocando canales de encauzamiento, los mismos que ayudarán a la evacuación de las aguas lluvias en el sector. El campesino también le agradece al Dr. Dayton. Los moradores se sienten contentos con estos trabajos. Este trabajo, nosotros estamos un poco abandonados, pero ya ahorita que el alcalde ha metido mano en esto, principalmente en estas quebradas, estamos contentos. En Canuto, sector de la ciudadela Roldós, y atendiendo el pedido de los moradores del lugar, la actual administración trabaja en la colocación de adoquines, ayudando de esta manera a que el lugar tenga un mejor acceso. Música Que bien, como canutense me siento orgulloso de pronto que el municipio trate de aportar con obra que vaya en beneficio de esta comunidad. En San Antonio, el GAT municipal, en coordinación con el gobierno parroquial, trabajan en la colocación de adoquines en los sectores de La Playita y Bellavista. Música Esto aquí era cuando llovía, no podía entrar al hogar. O sea, secaba y entraba. Además, estamos interviniendo en el adoquinamiento de la ciudadela Kennedy, Las Marías, y Los Naranjos 2 de Chone. Porque para desarrollar a Chone, necesito de ti. Música